Música Sean todas y todos ustedes muy bienvenidos a esta casa de estudios donde se construye diariamente la nación. Para la UNAM es un gusto el recibir a quienes se incorporan a este nuevo ciclo esporario. A las y los 34 mil alumnos que ingresan a iniciativa universitaria o a nuestro bachillerato. A más de 50 mil que lo hacen en alguna de nuestras 132 licenciaturas y a los miles de ustedes que se incorporan a estudios de postgrado. Lo recibimos con gran entusiasmo en la Universidad Nacional Autónoma de México. La mejor universidad de nuestro país, la más grande de Iberoamérica y una de las mejores universidades del mundo. Y desde hoy, a su universidad. A partir de este momento, son parte de una comunidad igualitaria y diversa. Donde imperan la razón y la verdad como instrumentos de convivencia y cuya fortaleza es la pluralidad ideológica y el respeto a las distintas preferencias y formas de pensar. Llega en una sociedad del saber compartido, de esfuerzo, dedicación y voluntad creadora. Desde hoy se suman a esta gran comunidad que se gobierna en forma democrática en innumerables cuerpos colegiados y en donde el mérito académico y la fuerza de la razón son los mecanismos para la toma de decisiones. Las universidades ingresan a ella por el empeño y compromiso que demostraron en sus estudios previos para moldear y definir su identidad y para alcanzar sus proyectos de vida. Sus familias deben estar muy orgullosas por sus novios. Así como nosotros lo estamos de su incorporación a esta gran comunidad. Con ustedes, la universidad vuelve a crecer, se renueva y se rejuvenes, porque es el estudiantado, en cualquiera de sus niveles, la razón principal de nuestra existencia y el impulso vital que requiere nuestro país. Hagan de esta universidad su casa, cuiden sus instalaciones y respeten a todas y todos los integrantes de esta gran casa de estudios. Juntos podemos hacerle crecer y ser mejores cada día. Aprovechen cada espacio y cada momento, ya sea en el salón de clases, en las bibliotecas, en los pasillos o en sus diversos jardines. Visiten los variados y numerosos museos universitarios. Asistan a las más de 8.000 actividades culturales que ofrecemos anualmente y hagan uso de la gran oferta electrónica que tenemos, ya sea en libros o materiales audiovisuales. Manténgase saludables, física y mentalmente. Practiquen alguna de las 87 disciplinas deportivas que ofrece la UNAM o acuda a nuestros servicios médicos o de salud mental cuando sí le perciba necesaria. Esfuércese, sí, en el estudio cotidiano y vislumbren un futuro lleno de esperanzas. Disfruten plenamente esta universidad que es de ustedes y de toda la nación. Enamórense de ella y que la UNAM los impregne de un corazón azul y de una piel dorada. Sean bienvenidas y bienvenidos a la Casa de la Garra y la Libertad, al Hogar de los Pumas. Por mi raza, hablará el espíritu.